Ahí está el osito de Taiwán. ¿Viste esta versión en vivo? ¿Con quién? Con... Lo iba a decir... Son los auténticos decadentes. Con... Puntos opensivos, no, no lo escuché. Pablito, salvanos. Sí, con coso. ¿Con quién? ¿Quién es coso? Bueno, mientras transita esta mesa de memoria... Memoria, ¿te acuerdas? Yo no voy a participar, ¿eh? ¿Qué es? ¡Catupí! 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 Bueno, atención, mesa de viernes. Me di cuenta que me encanta decir viernes hoy, en este momento. Viernes. Mejor momento de la vida, el viernes a la tarde. ¿Ah, sí? Y sí, porque te queda todo por delante el fin de... Dejaste atrás el trabajo y comienza el disfrute, el placer, el descanso. Estamos trabajando, Miguel Planell. Atención, Miguel Planell, estamos trabajando. Pero todavía te queda una horita de programa, Miguel. Bueno, por esto yo lo disfruto. No lo entregues. Usted no puede... No te entregues, por favor. ¿No se puede conciliar el placer con el trabajo en la vida? Sí, totalmente. Y esto para mí es eso. Para mí es un placer trabajar con ustedes. ¡Ah! Hablando de placeres, ¿tu juguete preferido? Yo era fanática de jugar a las Barbies. Ah, mirá, no me digas. Tenía el super de las Barbies, el... Yo tenía el auto. El auto del jeep de la playa. Y pregunto, ¿tenían a Ken? ¿Tenían a Ken? Sí, yo tenía un Ken. Un Ken. Yo tenía una joyita que heredé de unas primas, que era un bondi, que era casa rodante, pero era como una... Qué hueá. No es joya. Eso para tu época era millonario, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo mi abuela, Lala, que me malcriaba un montón, la verdad, me regalaba un montón de cosas. Y me compró el super, que tenía las góndolas, todo. Ah. Todo, todo Barbie. Muy tierno. Bueno, hablamos de juguetes, pero hablamos ahora de otro tema que se depende de lo que veníamos hablando estos días, los problemas de sueño, ¿no? Sí. ¿Cómo duermen ustedes? Según el día. ¿Cómo estamos durmiendo? Según el día. Ayer dormí más o menos. Yo duermo bien. Pregunto. Yo soy de los que duermen bien. ¿Ustedes duermen natural o duermen con alguna pepa? No, natural. Natural. No, no concilio tan rápido, pero después cuando duermo, duermo súper bien. Yo trato de que natural. Trato. Depende del día. Trato de que natural, salvo que esté muy contracturada o tenga una de las cosas muy alteradas. No, yo sí tomo en la época. Y a veces tomo también. No sabés que bien que te das. Soy el palo de las cosas. Claro. Bueno, pero vamos a hablar de algunos mitos y verdades, porque hay un tema también, por ejemplo, con el alcohol que ya lo vamos a tratar sobre si sirve o no sirve para descansar. ¿Sirve o no sirve? Bueno, vamos a empezar con esto. Ah, vamos a ver, no se apuren, eh. Vamos a ver. Primero, ¿el organismo se adapta a la falta de sueño? ¿Qué creen ustedes? No. Y viste que te dicen, lo que no dormiste es recuperarlo el fin de semana. El sueño es acumulativo, te dicen. Claro. Te voy a decir una cosa, mucho tiempo trabajé muy temprano en este medio y dormía entre cuatro, cuatro horitas y media, cinco. Y la verdad es que no se recupera. No, no se recupera. Nunca. La verdad es que no se recupera. Ni con la siesta, ni con la siesta más tarde, nunca. Nada. Sí, pero no es que si el viernes te levantaste muy temprano, el sábado te tenés que levantar tardisísimo para recuperar. No, no se recupera. No, no juega. No, ahí son mentiras. No. Bueno, dormir poco afecta a corto y largo plazo la mente y el cuerpo. Baja el rendimiento y dificulta recordar, concentrarse y la creatividad. O sea, es importantísimo dormir bien. Dormí bien. Ocho horas. Y yo diría que el humor también. Sí, el humor. El rendimiento. En Argentina yo creo que son seis, en el resto del mundo por ahí duermen ocho, pero seis. Me suena raro, en Argentina, ¿qué somos? Yo duermo seis. Y porque dormimos más tarde, no nos somos extraterrestres, pero cenamos más tarde. Nos acostamos más tarde. ¿A qué hora se duermen? Y yo ahora a las once me duermo. Sí, yo también. Tengo chicos que están temprano al cole. Contá el otro día qué hora se duermen. Ah, ayer me encantó. A las siete de la tarde. No, a las nueve de la noche me fui a dormir. ¡Ay, qué lindo! Sí, estaba solo, me hice una sopa y me fui a dormir. ¿Le diste a comer a Katie? Por supuesto, Katie durmió conmigo. Ah, ¿pastas? ¿Todas las pastas? No, 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 sopita, sopita, esa es su valenciana. Bueno, sigamos porque nos tomamos acá, ¿eh? El otro, este, mucha gente le dice, beber alcohol antes de dormir mejor en el sueño. Ay, che. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta encima de dormir una copita, dos copitas de vino. Bueno, pero depende de cuánto. Por una cuestión de placer, ¿no? Porque decís, uy, che, voy a tomar este vinito porque me va a ayudar a dormir. Ambas. No, no. Las dos, las dos son correctas. ¿Y cómo es la respuesta? La respuesta es que ayuda a dormirte más rápido. Y si te tomaste la botella entera ni te cuento. Pero la verdad es que altera los ciclos del sueño y reduce el descanso. No dormís con la mayor calidad que se podría. Bien. Hay que dormir más. O sea, es no recomendable. Naturalmente. El último, las siestas, ¿compensan la falta de sueño nocturno? Sí, claro. ¿Sí o no? Porque, viste, madrugaste. Yo siento que no, pero bueno. ¿Cuántas siestas? Una horita. 15.000. Ayudan si son menores de 30 minutos y si son a primera hora de la tarde. Pero no sustituyen el descanso. Claro. Si haces una siesta de una hora a las 6 de la tarde, ya fue. Te pasas de roca, no puedes volver a dormir. No, esa de las 6 te desacomoda. Con esa moriste. Pero además, no sustituye. Tenés que dormir la siestita, 30 minutitos, pero además tenés que dormir las 8 horitas de noche. Ay, hermoso. 8 horas y media. Me encantó lo que trajiste. Y yo como soy medio fana de los sueños, traje ¿Qué pasa si soñás con...? ¿Tengo un minuto para contarlo? Bueno. Vale, a ver. Bueno, a ver qué pasa cuando soñamos con las exparejas. Ay, qué tema este. Que estuve buscando mucha bibliografía al respecto. Sí, ¿y qué pasa? Si soñás con tu ex, es porque la ruptura no estaría del todo superada o tu actual vínculo no pasa por su mejor momento. Ay, pero me parece que no. A ver, yo no me discuten a mí, yo digo que la ciencia del sueño me dijo, y tengo otro antes que me despida, escuchá. Tengo dos, lo quiero hacer a los dos, perdón, Sofía. ¿Qué pasa si sueño con escorpiones o alacranes? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que hay que cuidarse de las traiciones. Ojo, momento complicado de reacciones afectivas y algunos dicen que revisa si no te hicieron algún trabajito. Está por ahí con cucarachas, bueno, hay un montón que podemos repasar. Y tengo la última, que a mí me pasa. A ver, soñás si te caen los dientes. ¿Te ha pasado? Ay, no. Soñás si te caen los dientes. No, pero yo sí sueño que me caigo así en un vacío, en una perrofundida y me despierto. Estoy por caer y me despierto. No llego al piso. Es muy común eso también. No, yo tampoco, pero al vacío, al vacío. Yo, escuchá, si se te caen los dientes, es que llegan momentos de evolución. Ah, yo pensé que se llevó el ratón perro. Según Carl Jung y Sigmund Freud, es esa sensación de los chicos cuando pierden los dientes de leche, entonces se renueva lo que viene y entonces es lo que está por venir. Mira, entonces es buen augurio. Es buen augurio. Y la última, si sentís que te caes. Dijiste que era noche. Ahí está. Para la última, te la voy en zapa. Si sentís que te caes, escuchá, es miedo a perder el control. ¿Fracasar o no cumplir con las expectativas? Es re obvio para nosotras. Ahí está, el brazo de media cancha. Por eso soñamos con esa, Josefina. Por eso, me fue hace reseñido. La conocía, la conozco, por eso no traje. Bueno, vamos a la pausa, ya seguimos con más ciudadano. Bueno, traigo más sueño. Gracias. 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 Como la tierra, el sol.